Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Bocas. Hoy contamos con Álvaro y Javi, seminaristas de primero, que nos van a hablar de cómo fue ese proceso, esa entrada al seminario. Bueno, pues yo contacté con un seminarista que conocía del colegio y que me invitó a hablar con el rector para conocer un poco más el seminario. No sé tú cómo fue tu primer contacto con el seminario, Álvaro. Mi primer contacto con el seminario fue a través de un sacerdote. No, no fue por mi propia cuenta. Y la verdad es que eso facilitó mucho mi entrada. Mi entrada al seminario, la verdad es que fue genial. Las primeras semanas estaba con una nube y la verdad es que lo recuerdo con mucha alegría y con mucha paz. Yo no sé cómo fueron las tuyas, Javi, pero es un recuerdo chulísimo. Pues a mí la verdad es que también me gustó mucho la experiencia de los primeros días en el seminario, el conocer a los hermanos, el... no sé, el... Yo, la verdad es que sí, sí, fue muy chulo. Quizás lo que más me costó fue contárselo a mis amigos, pero también se lo tomaron muy bien. Bueno, con mi padre, la verdad es que aún no se lo he dicho, pero bueno, ahí bajo. No es que se lo haya dicho, es que tiene sus más y sus menos con el seminario. Y respecto a mi familia, yo de esto, pues la verdad es que están muy contentos conmigo. Y yo intento dar el 100% todos los días, sobre todo para ellas. Yo no sé cómo fue tu familia, porque sé que tu familia es bastante numerosa. Me imagino que hubo opiniones de todos los tipos, ¿no? Yo no sé si nos puedes decir algo. Pues yo el mayor miedo que me daba era el... en los típicos comentarios que me pudieran hacer mis hermanos. Y la verdad es que yo me lo tuve muy callado, lo del seminario. Nada más lo dije a mis padres hasta que supe que era... que la decisión estaba bien tomada. Y ya fue cuando se lo conté a mi hermano y la verdad es que me dieron mucho apoyo. Y al igual que con mis amigos. Yo se lo conté a mis amigos con total libertad. Y vi el apoyo tan grande que tenía de la gente a la que quiero. Yo, respecto a mis amigos... Respecto a mis amigos que... pues tanto los cristianos como los que no son tan cristianos... Pues la verdad es que yo sentí que como que se habían ido los que... pues los que... los típicos amigos de mentira, ¿no? No estoy hablando más de la fe, sino los que a lo mejor estaban... pues por estar, ¿no? Y vi como muchas amistades se fueron purificando. Y a la vez, muchas personas también se acercaron a Dios. A través de mi misma llamada, ¿no? Entonces es algo que desde el primer momento me ha dado mucha satisfacción. Pues yo ahora estoy recordando un poco el primer día de la entrada del seminario. Con mi familia y la verdad que fue algo muy fantástico, fabuloso. Porque el ver la que es ahora mi casa, que es estar con mis padres, enseñársela... Y la verdad que me gustó muchísimo, ¿no? Y el ambiente con los hermanos del curso, pues también me ha agradado mucho. No sé tú cómo lo viviste. Bueno, yo lo viví bien. Es cierto que con un poco de pena. Sobre todo porque mi madre la verdad es que estaba hecha una magdalena, ¿no? Pero nos salió al paso una frase de San Juan Bosco, ¿no? Que decía aquello de que cuando un seminarista se va de la casa, el hueco que deja lo llena y lo desborda Dios con su presencia. Y mi madre, pues, da prueba de ello también. O sea que esa frase que el Señor nos puso, viniendo en el coche del seminario, nos ayudó y nos tranquilizó mucho. Muchas gracias a Álvaro y a Javi por contarnos su entrada al seminario. En el próximo Bocas contaremos con dos seminaristas que nos van a hablar de cómo es la vida en el seminario. Gracias. Gracias.